Empezamos con un crepúsculo matutino en la ermita, todo bello, la vida, la luz, el orto, los arreboles matutinos, la oportunidad que brinda la vida, aire y agua y árboles y frutos, el potro, la vaquita y el ternero, la ardilla, los gallos y las gallinas, el pajarraco en el árbol y yo para realizarme, gracias a la vida. Es el crepúsculo vespertino en la casita de campo, un día ya elaborado, cumplida la jornada, el cansancio, secuela de la brega diaria, la satisfacción del deber cumplido, se apresura el descanso, mansos violetas, apacible tarde, serenidad, quietud. El gallinazo se despide del sol y busca su espelunca, allí lo aguarda su querida compañera. Presagios de tormenta, nubes negras, grises nubarrones, violeta, crepúsculo vespertino amenazante, llovizna intensa, pero a los niños nada les quita su alegría, cometas y balones y el perrito y la flor y la brisa y el agua y el césped, está viva la ilusión y está viva la madre. Encendidos los leños del fogón, hay condumio y hay alero y hay cobijo, está vivo el calor de hogar, la noche y el mar, todo bello, todo grande, formidable, potente, aplastante, arrasador. Los peces en el agua, bulle la vida, al cataraces y pelícanos y gaviotas. Pero al pobre pescador de la barca, se lo va a engullir el pez. El pescador es un viejito, engullido está, poco pierde. Y aunque el crepúsculo matutino fuera tierno, luminoso, perfumado, de nada le serviría para el viejito, rincones, soledad y silencio, tinieblas, olvido y lágrimas. Todo se fue. Y la paga, una patada en el culo.